Ya pasaron algunas horas de la formalización al ex senador Gustavo Penadez. ¿Cómo sigue la investigación? ¿Qué se puede esperar de este caso? ¿Cómo se tiene que leer esa contra-investigación que se conoció en donde también se utilizaban recursos del Estado? ¿Qué impacto tiene en la sociedad este caso que involucra al ex senador Penadez? De todo eso estaremos hablando esta noche. Bienvenidas, bienvenidos a Así Comienza la Dove. El plan del que hablaba el senador Penadez desde el inicio es un plan que armó el propio senador con información pública, con colaboración de asesores y con colaboración de policías. De hecho tenemos un jerarca del INR detenido desde las 19 horas del día de hoy. ¿Puede confirmar el pedido? El pedido es la formalización de ambos imputados, de Penadez y de Maguesín, con prisión por 180 días. ¿Cuál es el funcionario, perdón porque es importante decirlo, pero cuál es el funcionario del INR detenido? Carlos Tarocco. ¿Ese funcionario qué rol cumplía? Bien, eso lo vamos a ver mañana porque recién está detenido y todavía esa información está reservada. Hablamos de colaboración hasta ahora en el plan que Penadez presentaba como que era un plan contra él. ¿Puede funcionario dónde se desempeña? ¿En qué área específica tiene el CONCAR? Es el director del CONCAR. ¿Qué hacía para decir que había un... Lo vamos a ver después de mañana porque mañana recién vamos a tener la audiencia. ¿Hay amenaza a un recluso? Tenemos una pieza reservada que después mañana la vamos a ver con esto en concreto. Hoy estamos acá para hablar de la audiencia de formalización de hoy. ¿El objetivo era descubrir la identidad de las víctimas? Sí. El objetivo era armar un plan, por lo que entendemos una estafa procesal, lo vamos a ver mañana. Hoy vinimos a la formalización de Penadez y de Maguesín. Bueno, y de este tema tan importante vamos a estar hablando esta noche en vivo aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad con la doctora Soleá Suárez del consultorio jurídico de la Universidad de la República, que representó a seis de las víctimas del caso Gustavo Penadez. Gracias por acompañarnos, Soleá. ¿Cómo estás? Bienvenida a Lado B. Bien, gracias por la invitación. Y hoy son ocho víctimas. Exactamente, ahí está. Bien. Bueno, venís, justamente estábamos escuchando en el tape, en Disparador, venís de la audiencia, precisamente, ¿no? ¿En qué estaba el tema? ¿La formalización? Taroco, el director del Exconcar, ¿qué nos podés decir en este momento? Cuando yo salí de la audiencia, porque había asumido este compromiso con ustedes en un día muy removedor para el consultorio, que luego, si querés, lo hablamos. Bueno, dado que había asumido ese compromiso, porque no se sabía exactamente la hora que iba a hacer la formalización, me tuve que retirar de la audiencia, pedí la autorización correspondiente a todos los presentes, pero especialmente a la señora juez, y ya había dispuesto la formalización por un delito continuado de cohecho calificado en reiteración real con reiterados delitos de revelación de secreto. Todo grabado. Te agradezco especialmente que estés acá por eso mismo que acabas de decir. Yo les agradezco la oportunidad porque realmente hoy para el consultorio, y cuando hablo del consultorio no me estoy refiriendo al equipo que estamos formados para enfrentar situaciones de estrés, sino que me refiero a los alumnos y me refiero a la población que atendemos, que además es de otras vulnerabilidades, como es la económica, tiene la vulnerabilidad extra de ser víctimas de delitos, y que por un momento sintió que no sabían a dónde dirigirse y si el consultorio iba a seguir funcionando. Por eso mismo, te agradezco que estés acá porque saliste de la audiencia para venir a la OV. Sé que tenés pocas horas de sueño porque vienen horas muy intensas, el día de la jornada de ayer, lo que está pasando hoy, están pasando un montón de situaciones. ¿Qué sensación tenés después de todo lo que pasó de las formalizaciones de esta jornada de hoy? Esto que acabas de decir, de lo removedor que es para el consultorio jurídico de la OVERAR también, este caso. Yo siento que viene ganando claramente el Estado de Derecho, pero con sacrificio, con esfuerzo y con algunos precios que a veces cuesta un poco. Pero en la mitad lo hace lleno, viene ganando el Estado de Derecho. ¿Por qué y qué significa lo que digo? En realidad, en la medida que existan actos como estos que decía, que por decirles un nombre más genérico, llamémosle corrupción o... Y en el propio Estado lográs llevarlos ante un juez y fiscales que estén trabajando así de comprometidas y seriamente, encuadrando todo en las normas correctas, porque esto ha sido otro problema que hemos tenido últimamente también con otras fiscalías. Sin embargo, acá está todo muy claro en cuanto a la normativa, un manejo de un profesionalismo y excelencia, la verdad que vale destacar y realmente solo podés mirar la mitad del vaso lleno. En definitiva, se detecta y el propio Estado logra tomar las medidas que existen frente a estos hechos no deseables y que nos atraviesan a todos como sociedad, porque pueden estar en riesgo hoy estas víctimas. Pero cuando hablamos de poder y actos de corrupción específica, y en algunos organismos especialmente, bueno, nos atraviesa a todos, no solo el caso concreto, no nos interpela. Pero yo paso raya y digo, bueno, en definitiva, se logró llevar esto ante la justicia. Y eso quiere decir que no está todo perdido, que hay mucho rescatable en todo lo que nos está ocurriendo, que es esto, que se puede hacer justicia. Yo mencionaba recién en la introducción esta contra-investigación que se conoció utilizando recursos del Estado. ¿Qué lectura hace de esa situación? Bueno, que la trama resultó ser una trama de los imputados y no de las víctimas como pretendían. Por eso es que en esto que las teorías de los casos tienen como nombres o lemas, que es una técnica de litigación, en realidad cabe decir que es, se descubrió el plan. Y al descubrirse el plan es que vienen también otras personas a colación, ¿verdad? Que es lo que convocó la audiencia de hoy. Hoy se conoció que renunciaron, por ejemplo, los abogados que representaban al ex senador Penadez. ¿Cómo tomás eso? Con respeto y, bueno, esperando a ver, defensor va a tener siempre, así que esperando que hace la nueva defensa. Este caso tuvo distintas situaciones a lo largo de todo el proceso. Recuerdo haberte recibido hace unos meses, hablábamos de todas las situaciones que estaban pasando. En ese momento me acuerdo que pusimos el foco a la insistencia por parte de la defensa de Penadez de conocer datos de las víctimas, de las personas que estaban denunciando. ¿Vos recibiste críticas de colegas también? Críticas que quedaron absolutamente al descubierto de su falta de fundamento, no solo por el archivo en el consejo que fue en el lugar de la facultad donde hicieron la denuncia, sino también y especialmente porque el tribunal estableció de manera categórica que no se violenta el derecho de defensa de ninguna manera por utilizar este mecanismo que es la protección especial que supone la reserva de identidad. Y después los hechos demostraron, lo fundado en cada una de mis palabras. No hay nada como el tiempo, ¿sabés? O Vicente, que se acomodó todo. Y si en la audiencia quedó muy claro que fueron meses trabajando de una manera ilícita para tratar de detectar identidades y todavía con esos nombres armar un motivo para desacreditar a las víctimas. Defenderse es un acto en realidad de derecho, el ejercicio de la defensa es un acto profesional difícil y puede ser heroico en realidad, pero yo dejo las defensas por fuera porque por ahora no hay nada que vincule a ningún abogado, pero sí la estrategia de defenderse de los imputados desde ese lugar me parece triste y grave en lo que dice relación a poner en juego el derecho de los ciudadanos a tener en las funciones a gente que sea honesta y dedicada a su función. La fiscal, algunas víctimas también hablaban de movimientos extraños en estos días, de autos que circulaban cerca de sus domicilios. ¿A vos te pasó eso? Es lo que decía recién, esto de la denuncia hacia mí se da en un marco de hostigamiento frente a lo que quisimos llevar adelante, una investigación coadyuvando nuestro rol con la fiscalía y que empezó conmigo y termina con que la fiscal el día de la formalización recibió prácticamente tres denuncias o dos y los escritos que presentaron el juzgado en el cual se cuestionaba su actuación, que también, esto sí, en menos tiempo quedó clarísimo que no tienen ningún fundamento. ¿Sentiste miedo en algún momento? No, no, yo no sé, no es la palabra miedo a mí, me preocupan mucho las víctimas, me preocupan estas víctimas que patrocinamos y las que tal vez no se animen a presentarse porque en realidad está ese mensaje de que les puede ocurrir, por ejemplo, lo que pasó con Mastropierro y eso, bueno, fue uno de los riesgos absolutamente considerados por la jueza y después a veces también preocupan las personas que nos rodean, ¿no? Pero tengo claro que enfrentarse a veces a personas que tienen poder o mucho poder, bueno, hay que tener claro que pueda acarrear ciertas consecuencias y si me diera miedo me iría. Y eso no pasó. Eso no pasó ni va a pasar. ¿No temés tampoco por lo que puede llegar a pasar? Bueno, hoy quisieron dejar al consultorio, o sea, no sé, en realidad no sé qué fue lo que pasó, pero la noticia que llegó era que nos quedábamos sin lugar para trabajar, o sea, esa situación que después aclaró el Ministerio del Interior que no fue esa la intención ni era ese el contenido, pero el hecho de la comunicación genera problemas. Entonces, bueno, exhorto a que seamos todos más cuidadosos con la comunicación, ¿no? Porque estamos trabajando en una causa muy grande donde realmente implica mucha responsabilidad, creemos estar a la altura de las circunstancias con escasos recursos y estar preocupados, no porque nos fuéramos a quedar efectivamente sin un lugar, porque el decano enseguida dijo que íbamos a tener un lugar donde trabajar, sino realmente por esto que te decía al inicio, los estudiantes estaban súper angustiados, los exalumnos nos escribieron toda la mañana y yo pensaba en las víctimas que no se podían comunicar conmigo de repente o que le estaban escribiendo a alumnos de esto de la referencia y que, yo qué sé, capaz que decodifican que no trabajábamos más o algo así, realmente en ese sentido es que me preocupa a las otras personas. Uno está formado para soportar el estrés y la presión, si estás bien formado, más nosotros que nos dedicamos a la litigación, pero las demás, ¿qué? Esto es parte de mi trabajo, entiendo estas situaciones, pero las otras personas no. Me parece buenísimo la aclaración que se hizo, creo que igual, no sé bien, yo estaba dando clase, entonces no sé bien cómo inició esa comunicación, pero sí sé cómo quedó instalada, eso me preocupó mucho. Hasta donde tengo entendido, Graciela Barrera de Afavide, se comunicó con Williman, el doctor Williman, que trabaja contigo también en el consultorio jurídico, para decirle que se iban a quedar sin el local donde funcionan, donde trabajan ustedes, donde atienden también todas las consultas. Después el Ministerio del Interior brindó una conferencia de prensa, Martín Elin, en la que dijo que estaban trabajando para asegurarles la continuidad de los locales. Sí, que se haría directamente con el que es el propietario de la finca, que es el BPS. El Banco de Previsión Social. La cuestión es que, es como dijo mi compañero, resultó un poco inoportuno, que sea dos días. Decidió que justo fue en este momento, ¿no? Claro, y la forma de cómo se trasciende esto, porque realmente, en definitiva, previamente también en este marco, donde hubo una denuncia contra mí, donde se cuestionó la fiscal, en fin, también ocurrió que nosotros no cobramos el sueldo por tres meses. Y el argumento en ese momento también fue que se estaban revisando convenios. ¿Eso fue este año? Sí, claro, cuando empezó la causa penadez. ¿Ustedes estuvieron tres meses sin cobrar cuando empezó? Nos pagó un mes la facultad, porque, bueno, como sabe que después se ingresa el dinero, nos pagó, pero en realidad, desde el lugar que tienen que llegar los recursos, que es el Ministerio del Interior, no llegaban. Y cuando se hicieron las gestiones, para saber por qué era, lo que se expresó, no a mí, porque esas gestiones no las hago yo, es que se estaban revisando convenios. Bueno, mientras que se revisan convenios, los sueldos se pagan, ¿verdad? Bueno, nosotros, que algunas veces veo en las redes, que trato de no mirar mucho los comentarios, ah, y les pagamos el sueldo. Nosotros ganamos en torno a 20.000 pesos y peso más, peso menos. La verdad es que es tan poco que no lo quedo controlando y es obvio que no vamos por la plata. Nos enorgullece al lugar que ocupamos. Corresponde a una remuneración. Ojalá se pudiera rever esto, de que tuviéramos un ingreso un poco más acorde a la cantidad de horas y lo que ponemos, no solo la cantidad de horas que trabajamos, sino lo que ponemos, porque le ponemos el cuerpo y el alma a esto, pero la realidad es que no es lo que nos mueve. Entonces, tampoco, aunque no cobráramos, seguimos bancando. O sea, yo me banqué la denuncia y toda esa situación sin cobrar el sueldo. Marco de situación. O sea, cobras 20.000 pesos. Un poco más, creo, pero por el consultorio. Después yo, en realidad, soy profesora como de cinco materias. Entonces, en total llevo como 40, creo. Ahora, lo que aclarás también es que el sueldo a ustedes se los paga el Ministerio del Interior y que cuando comenzó la causa apenas eso estuvieron tres meses sin cobrar. Nosotros decimos que no podemos adjudicar intencionalidades, ni fue el motivo expresado y respetamos la versión que nos dé el Ministerio. Pero también fue inoportuno, ¿no? Y el argumento no me parece jurídicamente correcto. Nosotros lo callamos. No sé si estuvimos bien o no contarlo. Me lo pregunto mucho. ¿Pensás que hubiese sido bueno contarlo en su momento? Sí. Yo estoy arrepentida no a lo contado. Porque, en realidad, creo que si vas poniendo en contexto todo el tiempo, cuando hacen el nuevo acto, ya quedaron en evidencia. Pero, sin embargo, si vos no lo contás y ponés el pecho y seguís como si nada, ese nuevo acto se queda descontextualizado. No se ve el hostigamiento que tal vez no fue la intención. Yo no estoy diciendo que fuera del Ministerio del Interior. Hablo de cómo te sentís. Porque no sabés los motivos, pero te está pasando. Yo no, por eso insisto, no estoy adjudicando una intención al Ministerio del Interior, ni una intención a quien tenga derecho de denunciar porque no le gusta lo que yo hago. Hablo que en ese contexto parece un hostigamiento a la tarea que hacemos. La tarea que hacen ustedes es defender a la población vulnerable. ¿Considerás que les están pasando factura por eso? Y traemos aparejado dos temas que creo que todavía no están demasiado asumidos por algunos operadores y tal vez algunos otros sectores de la sociedad, que es el estatuto de la víctima y el tema de derecho en género. Porque, ¿qué ocurre? La violencia de género en el consultorio ocupa, no sé, un 70%, tal vez hasta más, de los casos. Entonces, estamos muy involucrados con esas materias, que además son las que en su mayoría llegan a juicio. Y es la litigación, en realidad, lo que nosotros más enseñamos. Enseñamos el procedimiento, enseñamos a hacer escritos de otras actuaciones, pero la especialidad es la litigación, es ahí el juicio en sí mismo. Entonces, el querer tener una actividad y tenemos una interpretación de lo que es el rol de la víctima de acuerdo a los tratados internacionales, y mientras que otros tienen miradas restrictivas, bueno, molesta. Pero molesta porque también cuestan los cambios de paradigma. Por eso insisto, no es un tema de adjudicar las intencionalidades a los otros, es como nos llega a nosotros también. Que tal vez cada uno, yo no puedo decir, ah, esto me lo hicieron por acá o me lo hicieron por esto. No, no puedo. Pero sí puedo decir cómo se vive. Se vive en su conjunto como que estamos molestando, cuando lo que estamos haciendo es defender derechos humanos. En todos los lugares del mundo, los defensores de derechos humanos sufren ataques. Yo, como defensora de derechos humanos, sufrí ataques y tuve apoyo de algunas voces y otras hicieron silencio. Gracias a las que hicieron silencio. El tiempo me dio la razón. ¿Cuál fue el aporte de los estudiantes, por ejemplo, en este caso? Muchísimo, muchísimo. Es un esfuerzo enorme que hicieron para poder estar al día en el estudio de lo que iba pasando, contener a las víctimas, trabajar en desgrabar, en localizar información de todo lo que es ese legajo, que realmente sea relevante. Manejarse con absoluta reserva. Entonces, eso también es difícil para ellos, pero lo saben hacer muy bien. Nosotros en el consultorio ya tenemos implementados mecanismos desde Operación Océano, de trabajo como segmentado en células, en núcleos, para que no hayan interferencias entre sí. Y quedó un grupo muy consolidado, con colaboradores también, que dedican muchísimas horas de su vida a esto y están absolutamente comprometidos. Y bueno, contentos con los resultados. ¿Cómo quedaron las víctimas después de esto? Bueno, con algunas hablé, con otras no, porque también está dentro de lo que tienen que aprender los estudiantes, el tratar con las víctimas. Si todas quieren venir a hablar con nosotros, ellos no aprenden a tratar con lo que van a ser futuros clientes, que es una parte muy importante de la profesión y muy difícil. Entonces, aunque a veces algunas víctimas quieren tener contacto con nosotros, tratamos de que sea en ocasiones puntuales y para dirigir también y controlar el trabajo que hacen los estudiantes. Pero igual hablé con algunos y la palabra que usan en general las víctimas es aliviados. No quedan contentos, no son indiferentes a lo que ocurre, quedan aliviados, sienten y se les renueva la fe en esto. Aunque ellos no usen esa palabra en el Estado de Derecho, ellos usan más bien la palabra de la justicia y se sienten también un poco más protegidos. Algunos que sabíamos que tal vez sus nombres no vinieran tan a colación, estábamos más tranquilos, pero otros están con más tranquilidad en el sentido del riesgo que estaban corriendo. Y bueno, Romina particularmente, porque estuvo Romina bajo vigilancia de estas personas. De acuerdo a la investigación, todavía todos mantienen el estado de inocencia. Claro, esto lo conecto con algo que hemos hablado más de una vez y es la revictimización, el riesgo que eso siempre está presente. Lo conecto con otra cosa que he hablado contigo y es lo complejo que siempre consiste en poder comprobar este tipo de delitos. Recuerdo que me has dicho que, por ejemplo, se han trabajado en distintos casos y llega un momento en el que le tenés que decir a la adicta mirá, no se puede hacer nada, lamentablemente, después de todo lo que hemos hecho. Es súper complejo todo esto. Ahora cuando decís que las víctimas sienten como ese alivio, supongo que para vos también eso debe ser una satisfacción muy grande. Sí, yo sinceramente tengo mucha dedicación a cómo lo transitan, es decir, a la no revictimización durante el proceso. Por eso, por ejemplo, en el caso del cordón es algo que lo viví con dolor porque a pesar de que hicimos todo un esfuerzo enorme para evitar la revictimización, en la realidad es que no se logró evitar como debió. Y estamos re contra tranquilos y sabemos que la víctima lo tiene súper presente, que nuestra diligencia estuvo al máximo multiplicada. Y la de los estudiantes de aquel entonces que hasta ahora siguen siempre en coordinación y ayuda con nosotros, también. Las que tienen el caso hoy, también. Pero no logramos evitar la revictimización. A mí siempre me concentro mucho en eso, porque si yo estoy tratando de que no quede destruida por una declaración, por una respuesta fiscal, en fin, no tengo tiempo de explicarle que, o sea, tiempo tengo, pero no tengo ese ambiente correcto para explicarle, bueno, esto se puede perder, porque te come todo lo otro. Pasás en un salto continuo, que es lo que nos pasó con la víctima del cordón, que en realidad estamos convencidos que corresponde que sea presentado la comisión. Lo estamos igual, queremos hacerlo, tenemos un cierto tiempo, hay un plazo para hacerlo y las chignas que están estudiando, que están a cargo de la carpeta hoy, ya están relevando todos los incumplimientos que consideramos que existen para llevarlo a la Comisión Interamericana. Yo me preguntaba recién en la introducción qué impacto tiene este caso en la sociedad por tratarse de un senador. Yo recuerdo, y creo que vos también lo tenés muy presente, después de la denuncia pública de Romina, a las pocas horas el ex senador Penedez da una declaración pública en el Parlamento, con el cartel de Parlamento de fondo, horas después tiene el apoyo del presidente, también del ministro del Interior. ¿Qué lectura haces de todo eso, en ese impacto que puede llegar a tener este caso? La primera lectura que hago, porque es la más reciente, así que por lo tanto es lo primero que viene a mi mente, es que si no abrimos con el doctor Williman la exposición sobre el riesgo, con ese hecho de la declaración que decía tras Parlamento, debe haber sido la tercera o cuarta oración que dijimos. Así que imagínate lo que entiendo, que es que colocó un riesgo, eso es un mensaje para las demás, yo estoy hablando desde el Parlamento y están acá todos los periodistas y estoy diciendo esto. Es una forma de silenciar a las demás. La institucionalidad debe quedar separada. Entiendo absolutamente la amistad y el dolor, obvio y lo respeto, creo que es un valor en realidad, pero hay que tratar de respetar la institucionalidad. ¿Entendés que se buscó intimidar con ese mensaje desde el Parlamento? Como siempre, como lo que te dije antes. Los demás, no sé, no puedo decir, capaz son malas decisiones, pero no puedo decir que tienen intencionalidades. Pero cuando mirás todo, esa es la conclusión igual. Ahora, y vuelvo siempre a los imputados. En los imputados no me cabe duda que hay una intención. Pero todavía esto solo tiene el peso para la medida cautelar, ¿verdad? Hoy hablábamos de las pruebas, cuánto pesaron, por ejemplo, los testimonios, las pruebas que se trabajaron en este caso, por ejemplo. Bueno, con el doctor Williman lo decíamos en la audiencia, estuvo largamente sobrepujado el estándar requerido a nivel de Provenza de una formalización. Hay un caudal de prueba y evidencia, porque hay prueba, porque hay prueba anticipada y los otros están al debajo, que en realidad yo creo que podría acusar. Ya, lo que no sería correcto, porque en realidad antes de tomar decisiones hay que terminar de estudiar todo. Y ninguno terminó de estudiar, ninguno, digo porque la defensa decía que tenía tiempo acotado. En realidad, estudiamos lo máximo que pudimos, porque para la formalización es eso lo que se hace. Pero se sigue estudiando porque la investigación continúa. Y de hecho, si hay piolas de las que sinchar, corresponde hacerlo. Hay que tirar de ahí, como pasó con el caso de hoy. Entonces, en realidad, la fiscalía hizo un trabajo tan impecable y quiero recordar a la unidad de víctimas, porque si no fuera por la unidad de víctimas y su trabajo también excelente y muy bien organizado y con mucha dedicación y compromiso, y que entiende perfectamente también las normas. La tienen muy, muy clara, porque no son abogadas la mayoría. Y en realidad está en el nivel que se alcanzó, que ya te digo, está realmente el nivel de prueba ya como para juicio. O sea, podría acusar hoy, decís. Claro, pero no corresponde, no es un reclamo de mi parte. Lo que digo es que hay muchísima prueba. Que es contundente, según lo que decís. Exacto. Lo que ocurre es que hay más para investigar. O sea, cuando decís hay más para sinchar. Y bueno, porque ocurre esto, que estás, abrís el celular, en esto que se denomina pericia, de extracción de la información de un celular, de un imputado y encontrás un dato que te lleva a un policía y a otro policía y no sabés dónde terminás. Entonces tenés que ver hasta dónde va. Por eso yo creo que está bueno siempre la mitad del vaso lleno. Y entiendo que, bueno, que es verdad que hubo policías que trabajaron muy bien, porque Guione y su equipo están trabajando con policías, que hicieron un trabajo honesto y permitieron también que funcionara. Eso creo que es un equipo muy acotado y que tiene comunicación bien directa con ella. En fin, yo no participo directamente de esas actuaciones porque es fiscalía-policía, pero sé que es así. Y mitad del vaso lleno, el Estado de Derecho viene ganando. Repetiste más de una vez. Ay, porque para mí es muy importante. Si no creyera eso, le dije a la jueza en un momento, porque la argumentación de la defensa en un momento dijo, bueno, plantean la prisión preventiva, pero está todo este problema del Ministerio del Interior que habla, que no es el Ministerio entero. Insisto, porque no quiero confundir ahí a nadie. Eran determinadas personas y determinados hechos que son los que hasta ahora se han detectado. Entonces, yo le digo a la jueza, bueno, es que es lo máximo que hay, es lo que podemos pedir, porque no hay otra cosa. Y si no, me tengo que ir del país. Porque digo, ¿qué me voy a quedar en un país que no sea un Estado de Derecho? Me voy. Entonces, creo, creo, le dije, esas palabras están en la grabación. Creo en el Estado de Derecho, creo en el Estado uruguayo, creo en que el gobierno que esté va a cumplir con eso. Y si no creo, hago las valijas y me voy. Estás diciendo un montón de cosas importantes e interesantes. Cuando decís deshinchar, ¿no? Da a entender de... Y bueno, lo que pasa es que... Por decir las mías, yo digo las tuyas. Me estás levantando un montón. Me gusta el Estado de Derecho y a vos te gustó sinchar. Me estás levantando un montón. Está bien, abogada y pedagogista. Bueno, eso sí. Muy bien los perfiles. Ahí está, bien definidos, además. Pero cuando vos me decís hay mucho más para sinchar, yo digo, bueno, puede haber otros protagonistas, puede haber otros responsables. Y me lleva a pensar que hay una red detrás de esto. Bueno, a mí me hicieron ya esa pregunta. La tomo en el sentido sociológico, común, corriente, en términos jurídicos. Y bueno, creo que se está investigando. No sería una red en el sentido de gente dedicada a la explotación sexual, sino que está dirigido a tratar de favorecer a una persona poderosa. Que a su vez tiene al otro sujeto imputado que también se favorece en esa movida, digamos. Está muy bien definido todo. Lo dijiste vos, abogada, periodista. Yo como periodista tengo muchas más preguntas, pero tengo que hacer una pausa. Hacemos la pausa y seguimos conversando. Ya sigue el A2B aquí en la pantalla de la Ciudad. Seguimos en vivo aquí en el A2B, en la pantalla de TVSOA, conversando con la doctora Soledad Suárez, abogada del consultorio jurídico de la Universidad de la República. Voy a tomar una de tus frases, la de la mitad del vaso lleno, si te parece. Porque dentro de esto de que hay apoyos y que hay críticas, hay apoyos. Por ejemplo, hoy ADUR, la Asociación de Docentes de la Universidad de la República, salió a brindar apoyo también en el consultorio jurídico de la universidad. Sí, lo agradecemos profundamente. Valoramos cada una de sus palabras en esta circunstancia tan especial y creemos que es lo que corresponde estar entre nosotros unidos y no dejando pasar estos hechos como si nada hubiera ocurrido. Y lo agradecemos, como te digo. A mí particularmente me conmovió. Se lo dije a quien me lo mandó directamente. Porque realmente es lo que te digo. En realidad a veces los actos no te afectan tanto, pero las ausencias, los silencios, puede ser que sí. Sí, y por lo que has dicho... Esto estuvo bueno porque fue oportuno, inmediato, correctísimo desde todos los lugares. Sí, y por lo que habías dicho también los silencios habían afectado bastante. Y bueno, en algún momento, si me preguntás qué me afectó, me afectó más eso que los dichos de quien tiene derecho a opinar de mí lo que quiera. Luego yo tengo derecho a decir que no tenían razón y que quedó demostradísimo jurídicamente con la sentencia del tribunal, jurídicamente con la formalización y la medida cautelar. Y la vigencia, aún hoy, de la reserva de identidad. Pero tienen... Por eso te digo, uno lo siente como un hostigamiento en el total, pero tal vez, y no puedo adjudicar intencionalidades, en cada uno de los actos capaz responden a otras intenciones y a otras valoraciones que tienen derecho a realizar. Ahora, no nos pagan el sueldo, me denuncian, denuncian a guiones, pasa esto que tal vez no fue tan bien, malintencionado, pero generó un problema comunicacional en la sociedad que atravesó a las víctimas, a los estudiantes, que es lo que más me importa y que tuvo que salir el decano a decir que teníamos disponible la facultad. ¿Cómo sigue esto ahora? ¿Cómo sigue este caso? Con mucho trabajo, por delante, estudiar los celulares es algo que nosotros ya estamos acostumbrados porque es bien frecuente, cada vez más en todas las causas, particularmente en océano, así que sabemos bien lo que es. Estudiar los celulares, cada vez hay más celulares para estudiar, porque en esta nueva también hay celulares. Así que esto, estar al tiempo constante con las evidencias que se producen y también podemos proponer que si de repente hay alguien que surge allí que no fue llamado para que declare o lo que fuera, plantear proponerlo. Se lo podemos proponer oralmente o en forma escrita. Pero, ¿se podría, por ejemplo, ampliar la formalización contra el ex senador Penadez? ¿Se puede recalificar también la situación? Porque estamos en etapa de indagación preliminar. La indagatoria preliminar tiene una fase que es deformalizada y luego se formaliza y sigue en la etapa de investigación. Entonces, previo a acusar, tenés que dejar bien determinado el objeto porque no podés acusar fuera de lo que fue la formalización. Entonces, si obtuviste más información sobre más hechos relevantes penalmente, tenés que ampliar la formalización. Como, por ejemplo, lo de hoy, ¿no? Lo de hoy es una formalización exacto que permite incluir a otro sujeto y otros hechos en lo que va a ser la misma causa. Está ahora en otro juzgado, pero estimo que debería acumularse. Ya casi en el cierre, ¿no? A nivel personal, profesional, ¿cuánto te marcó este caso? No, yo nací para ser abogada, nací para ser profesora. Siento que estoy en el lugar que tengo que estar y siento que si alguien en un momento decide que no tengo que estar, voy a hacer y generar lo mismo en cualquier lugar. Yo, es como las hermanas católicas, lo mío es un llamado. Así que no pasa porque me marque. Creo que estoy haciendo lo que tengo que hacer. O sea, lo vivo así. Por eso no lo vivo a veces con la entidad, que sí jurídicamente y socialmente lo entiendo, pero a nivel interno no lo proceso desde ese lugar. Soledad, yo te agradezco de nuevo mucho que estés acá porque saliste de una audiencia importante para venir a conversar con nosotros. Has dormido poco, sé, en estos últimos días por todo esto que ha pasado. Te agradezco mucho la visita. Yo les agradezco a ustedes porque tener estos lugares donde contar lo que está pasando y no callar, como hicimos en otras oportunidades, y también informar a la población y a las víctimas que se queden tranquilas, que ya aclaró el Ministerio del Interior que este lugar sigue disponible y que si no, el decano aclaró que también habría en otros lugares que vamos a seguir trabajando comprometidos, con sueldo, sin sueldo. Está todo bien igual. Gracias. A ustedes. Volvemos mañana después de las 20 horas. Que pasen bien. Chao. Que pasen bien. Que pasen bien. Gracias por ver el video.